Sí, así estamos por iniciar el instructorado. Hoy vamos a charlar un poco sobre la técnica de nado de espalda. Vamos a ver cómo se portan los chicos. Bueno, contame un poquito cómo va el instructorado. Bueno, muy bien. Afortunadamente, digamos, con la regularidad de siempre, noto que los chicos están muy contentos. Estamos aprovechando un poco la función que tiene la institución, que es una fundación como para darle un servicio a distintos tipos de grupos de gente. La otra vez se citó grupos de adultos en donde se le enseñan a dar gratis el día sábado, aprovechando los instructores y para irlos fogeando en la práctica, que siempre ese es nuestro, digamos, como principal bandera, ¿no? Que el instructor salga con capacitación, que la capacitación real es la práctica, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a los chicos que vienen a tratar de prepararse? Es decir, a lo mejor me podés decir, ¿no son los mismos de antes? Los veo como bastante entusiasmados y algo que últimamente creo como que en la juventud carece de entusiasmo, de pasión, de ganas. Lo que sucede es que es muy grande la especificidad de lo que se da. Digamos, acá viene el chico que le gusta la relación con el agua, con la natación. De ahí le gusta, generalmente, que le gusta algo, le gusta transmitir lo que le gusta, valga la redundancia. Entonces, como que les gusta dar clase. Y, bueno, no nos cuesta tanto la cuestión como darle los motivos para que se entusiasme. Ya vienen con los motivos y nosotros le damos los contenidos para que se desarrollen. Así que, bueno, ustedes sí, contentos y la verdad que bien, en ese aspecto muy bien. ¿En qué parte están del curso total? Casi te diría como en la parte media, ¿no? Nos quedan todavía, a mí me quedan tres clases más. Algunos cierres para ir viendo cómo la globalidad la han interpretado. Pero, bueno, venimos bastante bien y, bueno, con la parte práctica, hoy también los voy a valorar de nuevo a ver cómo están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!